¿Qué es la iniciativa Pastoral por la Vida y por la Paz? Nosotros los que integramos la iniciativa pastoral por la vida y por la paz somos un grupo de iglesias cristianas evangélicas de carácter histórico que venimos trabajando desde ya hace mucho tiempo esforzarnos por buscar una solución a todo este problema de violencia social que tenemos mediante el diálogo, mediante la conversación y no mediante los métodos represivos que se han utilizado en otros años y se han utilizado también en estos últimos tiempos así que esa ha sido nuestra apuesta y lo hemos planteado dentro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia porque también somos parte, tenemos representación en el Consejo desafortunadamente no hemos tenido reacciones positivas en general digamos que utilicemos el método del diálogo porque realmente se ha creado un ambiente de poca credibilidad o nula credibilidad en el sentido de otros esfuerzos que se han hecho así es que cada vez que se habla de diálogo entonces inmediatamente lo trasladan a un término que se inventaron que le llamaron tregua que eso es sinónimo de corrupción, sinónimo de malos manejos, sinónimo de negocios turbios, etc. y nosotros no aceptamos eso, no es eso lo que estamos proponiendo nosotros y lo menciono esto porque lamentablemente los medios inmediatamente que nosotros hablamos de diálogo no se trata de eso, no se trata pues de llamar a la conciencia a través de nuestras iglesias a través de nuestros pastores a que la gente reflexione, la gente piense y digamos pedirles a las familias de los jóvenes que se retiren de los actos delictivos convocamos a una marcha que se realizó el 27 de octubre recientemente convocamos una marcha que le llamamos la marcha por la vida, por la paz, por la justicia, por la reconciliación e incluso quisieron darle digamos un viraje a la marcha diciendo que era una marcha de pandilleros y en fin en nuestras comunidades pues hay de todo, está la familia de los pandilleros, están los pandilleros pero nosotros no andamos con este modelo de querer polarizar a nuestra sociedad, a nuestra comunidad porque una de las cosas que hace mucho daño es estigmatizar a la gente un muchacho que digamos porque lo ven en la calle y ya miren ese pandillero que pasó digamos un crimen, ah, fueron de los pandilleros es todo un estigma, nosotros pues vivimos en la comunidad ahí vamos a estar con los jóvenes, para nosotros son los jóvenes son los jóvenes, entonces y en esa digamos marcha del 27 nosotros les pedimos a ellos de una manera muy fuerte en el nombre de Dios, les pedimos que y por temor a Dios inmediatamente paren los crímenes, ya no más asesinatos, ya no más estarse matando unos con otros no queremos ya más dolor, no queremos más angustia, no queremos más tristeza en la familia salvadoreña el Papa Francisco, hablando en su último gira que tuvo por los Estados Unidos hablando sobre el tema, sobre la pena de muerte que no está de acuerdo y dijo que aún el más criminal tiene todavía un, digamos, un poquito de esperanza que puede cambiar y Dios puede cambiar el corazón de los seres humanos o sea, este es nuestro mensaje sabemos que hay mucha gente que no lo cree y entonces inmediatamente no lo cree pero de hecho, y no podemos negarlo, digamos y nosotros decimos, después del 27 entonces ellos escucharon la voz nuestra y dieron una respuesta y reaccionaron y dijeron que sí que ellos iban a digamos en el nombre de Dios ellos iban a hacer todo lo que claro lo que le habíamos pedido claro que esto es un proceso no es una cuestión que bueno, ya de la noche a la mañana usted puede decir estamos, vaya si quiere aunque a mí no me gusta estar viendo las estadísticas porque los seres humanos no somos estadísticas entonces para mí una persona que muera es una tristeza y es un dolor grande pero estamos, desde que a fechas estamos de un nivel de digamos un porcentaje de un 23% de muertos ahora en estos días estamos como en un 10 estamos como bajando pues y eso es una esperanza aunque como le digo mientras haya uno nosotros no podemos estar tranquilos y no podemos decir digamos que estamos bien siempre digamos estaremos estaremos luchando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!